Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de San Pablo Quiero dar un agradecimiento profundo a Monseñor Mario y a todo el equipo organizador de este curso de San Pablo por la invitación que me hacen a participar y compartir este camino del San Pablo que es un camino misionero, el apóstol de los gentiles, el apóstol que extendió el Evangelio y por el cual la iglesia ha aprendido muchísimo y estamos sumamente agradecidos con él porque gracias a él podemos decir que ha llegado el Evangelio a quienes no conocimos a Cristo y a quienes no somos del pueblo de Israel Pablo es ese misionero y con el cual nosotros nos unimos a él para conocerlo, conocer su pensamiento, su vocación, sus viajes pero de manera especial también conocer lo que escribió En esta nueva sesión del curso de San Pablo iniciamos a estudiar el cuerpo paulino cómo se formó el conjunto de cartas que Pablo dejó a la humanidad ciertamente es una tarea que comenzaron las primeras comunidades cristianas y ellas fueron haciendo un ejercicio bastante interesante para dejarnos lo que hoy podemos encontrar en la Sagrada Escritura el cuerpo paulino y además el canon paulino que la iglesia ha reconocido luego de la experiencia del Concilio de Trento Para cualquier duda o información queremos dejarles las páginas que guían y que acompañan este camino de San Pablo como lo es www.diosesisdesancristobal.online y también enviarnos cualquier pregunta, interrogante o comunicación incluso o aportes al correo intropablo.gmail.com Algunas fuentes que nos pueden ayudar para esta sesión de la formación del cuerpo paulino las podemos indicar en este momento Una primera por excelencia ciertamente es la Sagrada Escritura No podemos hacer un recorrido de la vida de San Pablo ni de manera especial de sus escritos como es este tema sin tener la Sagrada Escritura en la mano Entonces creo que la primera tarea de hoy es seleccionar en su Sagrada Escritura ¿Dónde está el cuerpo paulino? Usted busca en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento busca las cartas de San Pablo que va a iniciar con la carta a los romanos Esta es la primera carta de San Pablo que encontramos en nuestro canon bíblico luego del libro de los hechos de los apóstoles y va desde la carta de los romanos hasta la carta de los hebreos y esta parte la va a seleccionar Ojalá y usted le coloque algunas pestañitas a la Sagrada Escritura donde usted puede indicar Estas son del cuerpo paulino Esta es la primera tarea Así las va conociendo y así incluso les podemos dejar una interrogante ¿Por qué en el canon bíblico están en ese orden? Esa es un poco que ya nos ayuda a pensar ¿Por qué está la carta a los romanos? ¿Por qué luego de la carta a los romanos le sigue la primera carta a los corintios? ¿La segunda carta a los corintios? Y así sucesivamente Un poco de pensar y meditar al menos esta interrogante La pregunta siempre nos ayuda Luego, otras fuentes que nos pueden ayudar Un libro que está en internet Está en PDF Ustedes lo pueden descargar O si no, el equipo de producción nos hará el favor de poderlo colocar en la página Y es el libro de Rinaldo Fabris Pablo, el apóstol de las gentes Este libro es muy sencillo Con un lenguaje bastante fácil de acceder Y que nos puede ayudar en este estudio Otra fuente que nos ayuda Un manual bastante sencillo Por un sacerdote español El padre Antonio Llamas Él escribe Pablo, un rabino que explica a Jesús Una guía de lectura de los escritos paulinos Y este es un manual bastante básico e interesante Porque es clave para el cuerpo paulino Su objetivo El padre, más que basarse en las experiencias introductorias De la vida de Pablo De su conversión Y de todo el mundo cultural que envuelve a Pablo El padre se dedica Aún cuando hace poca mención De los elementos que acabo de decir El padre, su fuerte Son los escritos paulinos Explicar por qué Pablo usó estas palabras Por qué Pablo escribió de esta manera En cada una de las cartas Es una estructura bastante interesante Un artículo que nos puede ayudar Y que también Este Lo puedo enviar Al equipo de producción Es Aún cuando está en otra lengua Pero Se entiende Bastante Bastante fácil Y es el del padre Alessandro Sacky Un misionario Escribe Alesuequiese Un misionero Un misionero que escribe A sus iglesias Este Este Es un Un artículo Que nos puede Facilitar Un resumen total De toda la experiencia De cómo se forma El El libro De El cuerpo paulino En Pablo Entonces Otro Autor Que escribe bastante Y dedicado Y Y Dedica una experiencia Importante A la vida de Pablo Es el libro Del autor Ballarini Pablo Vida Apostolado Escritos Es un libro un poco Antiguo Del año 1972 Pero está Bastante Interesante Y sobre todo Para un conocimiento De San Pablo No solo De la formación De los escritos Sino sobre todo Los interesados En En los comentarios A las cartas Que luego En este curso Vamos a tener Y nos va a ayudar Bastante Entonces Al menos Esta bibliografía Que se la vamos A facilitar Podríamos Servirnos Para Para los exámenes Que tengamos Que presentar En este curso De modo Que usted Desempolve Un poco Si usa lentes Lo desempolve Lo limpie Porque aquí Necesitamos Leer Y meternos En este mundo Apasionante De Pablo Pablo es escritor Entonces Para un escritor Indica que Sabía muchísimo Y Sobre todo Lo hizo práctico En la misión Ánimo A leer Con entusiasmo Y nosotros Damos inicio A este A esta parte Del curso De Pablo Bien Iniciamos Este camino Interesante Como se formaron O como se formó Mejor dicho El cuerpo Paulino Nosotros Hemos estudiado En las lecciones Anteriores La vocación El pensamiento Y la cultura De Pablo Pero esta Son las bases Para una actividad Apostólica Que el apóstol Desarrolla En varias comunidades Pero esta actividad No estuvo limitada A una evangelización Oral O a la fundación Animación De las iglesias Mediante sus visitas Sino Que Como en el caso De los demás apóstoles Aunque en medida Mucho más rica Ya sea por el número De escritos Y por la variedad De contenido La actividad De Pablo Se completó Por medio De sus cartas Llegando De este modo De una manera Viva Y palpitante Hasta nosotros Pablo Evangeliza De palabra Pero también Por escrito Pablo es Evangelizador Y escritor Hemos de advertir Que aún Cuando es un escritor De profesión No se limita A un escritor De profesión Encerrado Sino que sus enseñanzas Y su profundidad temática Parten Desde la misión Que desarrolla Pablo va De la misión A la carta No se puede suponer En Pablo Una actividad De escritor Que no estuviese Inspirada E informada Por la realidad Y las necesidades Que encontraba En su misión Es decir Pablo evangeliza Y luego escribe Pablo no es De las personas Que envía Una comunicación Sin estar En la realidad Sino que al contrario Visita las comunidades Conoce las comunidades Está con ellos Se identifica Con ellos Y luego Que las Alex Las ha dejado Manifiesta su compañía A través de las cartas Con ellas Se hace cercano Se hace presente Y sobre todo Se hace maestro Las cartas De Pablo Están llenas De vida De esperanza Y de respuestas Porque están Insertas En el cuadro De una actividad Misionera Son parte De las relaciones Entre él Y sus comunidades Que si no se leen Conociendo Esta realidad Cultural Y el trafondo Que cada una posee Se nos haría Difícil de entenderlas Y de comprender El mensaje Que aún hoy Transforma nuestra vida Apasiona el corazón De tantos Y afirma en la fe A tantos cristianos Y de manera especial Invita a muchos A la misión universal Esto hace que Pablo Se convierta en el autor Más prolífico Del Nuevo Testamento Con la fuerza Y el entusiasmo De sus escritos Pablo hace Que el Nuevo Testamento Puede estar compuesto Casi por un quinto evangelio Escrito Por el apóstol De la misión Y esto es interesante Saberlo El Como varios autores Reconocen En el cuerpo Paulino Que ahora vamos a Comenzar a estudiar Como un quinto evangelio El evangelio De la misión Sabemos que El evangelio De Marcos De Mateo Y de Lucas Se centran En hacer presente El reino de los cielos En medio del mundo Y como Dios hace presente Ese reino A través de Jesucristo El evangelio De Juan Lo reconocemos Casi por toda Su teología Y su intimidad Con el Señor Y faltaba Un evangelio Que se extendiera O se dedicara A la misión Y los autores Reconocen Como este evangelio De la misión Todo el cuerpo Paulino Y por eso Podríamos llamarlo El quinto evangelio Del Nuevo Testamento ¿A qué llamamos Cuerpo Paulino? El cuerpo Paulino Es lo mismo Que muchos Lo han querido Denominar Cartas de San Pablo Epístolas de San Pablo Y se denomina A los 14 escritos Que en el Nuevo Testamento Se nos ofrecen Bajo el nombre de Pablo Abarca un espacio Importante En la configuración Del Nuevo Testamento Un aproximado Un aproximado De un 50% De escritura O de extensión En el Nuevo Testamento Es de la pluma De Pablo Por tanto Que estamos estudiando Un autor Que es bastante Importante Para el Nuevo Testamento Profundo Como los apóstoles Y él también Y él también Se hace llamar Apóstol Pero también Extenso En su misión Porque el Nuevo Testamento Le concede Un gran espacio Comprende Como se ha dicho 14 cartas Que comúnmente Se les atribuye De modo general A Pablo Como su autor Todas Con un estilo Profundo Y al mismo tiempo Sencillo Donde los destinatarios Pueden captar El mensaje Con facilidad Y con un lenguaje Performativo Es decir Capaz De generar Una conversión Interior Pablo No informa Sino que Se extiende Mucho Más allá Y hace Que sus escritos Tengan ese lenguaje Performativo Capaz De identificarse Quien lee Y capaz De generar Una conversión En él Es un autor Que escribe No solo Para que Las personas Sean transformadas Sino también Para que puedan Transformar El mundo Con el evangelio Sus escritos Hacen ver Que le encanta Trabajar en equipo Lo hace ver En su saludo Casi todas las cartas Las presenta con alguien Y además También Lo hace también Ver En la parte final O en algunos momentos En el interno De la carta Habla de sus mejores amigos Que están con él Y que le acompañan En la misión Y que le dedican También un espacio Para la escritura Y el acompañamiento De las comunidades cristianas En tanto Nosotros estamos Frente a un autor Que para el Nuevo Testamento Es importantísimo Porque Destaca su misión Destaca su pasión Por Cristo Y destaca también La intención De extender El evangelio A todo el mundo Al mundo No conocido Y a los oídos Incluso como él Llega a señalar Algunas de sus cartas A quienes no conocen A Jesucristo Sus cartas Hacen lo que pronuncia La carta De los romanos Dichosos los pies De quienes anuncian Las nuevas del Señor Y así hacen sus cartas Anuncian La buena nueva del Señor Sus cartas Son agrupadas En el siguiente modo Hablamos de 14 cartas Aquí podemos incluir La carta A los hebreos Que luego le dedicaremos Un espacio Hay bastante estudio Sobre la certeza Si la carta Le corresponde a Pablo O no Es del mundo paulino Entonces Pero en el momento De agrupar Las cartas de Pablo Las tendremos en cuenta Entonces Las cartas de Pablo Las podemos agrupar De la siguiente forma Primero Las grandes cartas Este grupo De grandes cartas Se reconocen Como la primera Carta a los corintios La segunda Carta a los corintios La carta A los gálatas La carta A los romanos Y la primera Y la segunda Carta A los tesalonicenses A ese grupo Lo denominamos Las grandes epístolas O las cartas mayores Algunos autores También le dan Ese nombre El segundo grupo Lo llamaremos Las cartas De la cautividad Es decir Del momento Cuando Pablo En algún momento Es recluido De su misión Y es llevado Al cautiverio Es encarcelado Este Desde allí Desde la cárcel Pablo escribe La carta A los filipenses La carta A los efesios La carta A los colosenses Y la carta A filemón Luego Pablo En un tercer grupo De cartas Que las llamaremos Las cartas Pastorales Se la dedica A personas Entonces Que en ella Encontramos La primera carta Timoteo La segunda Carta Timoteo Y la carta A Tito Y por último Dejamos la carta A los hebreos Entonces Tenemos las 14 cartas De Pablo Agrupadas Uno Las cartas Las cartas mayores Las cartas De la cautividad Las cartas Pastorales Y la carta A los hebreos ¿Cómo se identifica Pablo como escritor? ¿Cómo hace él Para entrar En el mundo De la escritura? Porque su pasión Es el mundo De la misión Pero también Es importante Al formar Hoy Cómo se forma El cuerpo Paulino Nosotros vamos A ver Al apóstol Que se sienta Que medita Que reflexiona Y que toma Por escrito Todas las necesidades De la persona A veces Creo que Es más fácil Hablar Que escribir Y por eso Nosotros Hoy vamos a ver Otra faceta De Pablo Un Pablo Que se sienta Y a escribir Y pensar En sus comunidades Pero también En pensar En amigos Porque Pablo También le escribe Amigos muy cercanos Para que se mantengan Fieles En la misión Que el Señor Les ha concedido Entonces escribir También es un arte Como la evangelización También es un arte Pablo como escritor Tal vez Pablo Podría Prever Y tal vez Alegrarse Que sus cartas Serían leídas En las En las diversas Comunidades cristianas A las que Él había Escrito Como viene Descrito En la En la carta A los colosenses En el capítulo 4 Versículo 16 Donde él Expone la necesidad De un intercambio De cartas Pablo Se pudiese ver Alegrado muchísimo Que las comunidades Se intercambiasen Las cartas Que él escribía Y eso sucedía Pero Pablo Pero Pablo no podía Pensar que sus escritos Fuesen a llegar A ser parte De los escritos Que guiaran La vida El sentir El amar Y el actuar De todo el cristianismo Es decir Es decir Que sus cartas Se convirtieran En el canon Oficial Del nuevo Testamento Que sería Constituido Poco después De un siglo De su escritura Entonces Una cosa Interesante También de Pablo Es que Él no podía Pensar Cuando se dirigía A sus comunidades Que sus cartas Fuesen A ser eso Parte del Canon oficial De la vida De los cristianos Porque Pablo escribe Antes Que se escriban Los evangelios Por tanto Pablo va desarrollando Una misión Que se le adelantó A los apóstoles Y a los evangelistas En la misión De escritura Hasta este momento En que Pablo Está escribiendo Se están apenas Fundamentando Las bases O la tradición Oral De lo que había sucedido Con Cristo En el momento De la crucifixión Y de su pasión Por tanto Mientras Pablo Ya había dirigido Cartas a las comunidades Los evangelios Apenas Están construyendo Los relatos De la pasión Que encontramos Ricamente Constituidos En los evangelios Del Nuevo Testamento Entonces En práctica Toda la mitad De los títulos Del Nuevo Testamento Es decir De los 27 libros Del Nuevo Testamento 13 13 libros Llevan El nombre De Pablo Y como tal Son leídos En todas Las comunidades De la iglesia Universal Que en todos Los siglos De su misión Ha llevado El anuncio De Cristo A todas Las naciones De la tierra Todo esto Sin que Pablo Haya tenido La mínima intención De hacerlo Y menos La de ser conocido O recordado Como escritor Su pasión De donde nace Su pasión De escribir Como vieron En En los antiguos En las anteriores Lecciones Pablo Viene de un mundo Rabino Y eso Influye Bastante En él Y viene De una cultura Que había sido Instruido Por el gran Gamaliel Entonces Pablo Había conocido La sagrada Escritura Hebraica ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Había conocido Pablo? Pablo Sabía De memoria Y la gran parte De lo que nosotros Tenemos hoy Como el antiguo Testamento O es decir La Tanakh Es decir La Torah El Nevin Y el Ketubin Esto hace parte De la Torah Es decir El Pentateuco Los profetas Y otros escritos Entonces Pablo Estaba familiarizado Con todo Con todo El pensamiento Judío Que en el fondo Era la esperanza De un Mesías La esperanza De una De alguien Que iba a venir A transformar La humanidad Pablo tenía Eso en su En su mente Entonces Estas sagradas Escrituras Hebraicas Se habían familiarizado Desde su infancia En Tarso Y luego había aprendido Había aprendido A interpretarlas En la escuela De Gamaliel En Jerusalén Cuando encontró A Cristo Pablo Reconocería en él Inmediatamente El cumplimiento De todas las promesas De la escritura Y se dedicó A darlo a conocer A través de su Predicación Pero sobre todo Donde Cristo No era Hasta ahora Anunciado ¿Por qué? Porque la misión De los apóstoles Se había limitado A Jerusalén Por el mandato Que habían recibido De ir a predicar En Galilea Y en Jerusalén Entonces No habían salido De toda la experiencia Del pueblo de Israel Y Pablo Da ese paso Decidido En anunciar A las tierras Que no conocen A Jesucristo Fuera de Israel Por eso Cuando dedicaremos A los viajes Nosotros veremos Un Pablo Que Que se apasiona Por el mundo En conocerlo Si Pablo Le apasiona Conocer Pueblos Lo pudo hacer De una manera Bastante interesante Era un hombre Que no se quedaba quieto Momentos rápidos Lo ve uno Moverse En las comunidades En los pueblos De Éfeso De la Macedonia De toda la De toda Grecia Y es un hombre Que Que se mueve Es un hombre Que no se está quieto Entonces Pablo La primera Influencia Que recibe Como escritor Es la La misma Sagrada Escritura Hebraica Que para nosotros Como lo dijimos Es el Antiguo Testamento Y él Había aprendido De la escuela De Gamaliel Entonces Por lo que sabemos Pablo Solo después De unos 20 años De aquel primer Y fundamental Encuentro con Cristo En Damasco Inicia a escribir Cartas A los cristianos De las comunidades Que él había fundado Animado Por qué cosa Por la necesidad De hacerse presente Y así acompañar Los problemas Y las preocupaciones Que estaban Viviendo las comunidades De hecho Pablo lo llega A escribir En una de sus cartas Hay de mí Si no Proclamo el Evangelio Creo que este es Su lema Este es Su El respiro Prácticamente El soplo De su corazón Porque es La frase Que mueve Y que se hace sentir En todas sus cartas Hay de mí Si no Predico el Evangelio Y esto lo hace Inquieto Lo hace apasionado Lo hace Lo hace Meterse En cada una De las comunidades Incluso Recibir Sufrimiento Porque parece Curioso Que en Pablo Donde llegaba Pues lo sacaban Entonces Este Porque el Evangelio Porque el Evangelio No agrada Muchos Y el hecho Que el Evangelio Fuese creciendo En las personas Esto molesta A los intereses Políticos Y los intereses De cualquier sociedad Entonces Pablo Con esa frase Hay de mí Si no Proclamo el Evangelio Nace Esa experiencia De la misión Y también De la escritura Es decir No deja Las comunidades Solas Pablo tiene Que visitarlas Pero se acuerda De que Las comunidades Van teniendo Una experiencia De crecimiento De maduración Y por su propia experiencia Él va Acompañándoles Porque Pablo vive También momentos duros Donde Es sacado Expulsado De las comunidades Donde hacía vida Y también le corresponde Trabajar Entonces No es un hombre Que vive De los demás Sino que Él se apasiona Por hacerse presente Por dar ejemplo Y sobre todo Por desarrollar Un cristianismo Estable Un cristianismo Firme En la fe En lo que Él siempre va A recalcar En sus comunidades O en sus escritos El Cristo Muerto Y el Cristo Resucitado Sobre todo Esa expresión Del Cristo Resucitado Es una expresión Que se repite Muchísimo En sus cartas Entonces Pablo No se va a interesar Por dar Fórmulas doctrinarias No Porque esto No le interesa A las comunidades Pablo se va A afianzar Para darles Una experiencia De Jesucristo De ese Cristo Resucitado Que debe Conocer Cada uno De los cristianos Pablo Hace esa correspondencia Y hace que Nosotros Incluso Nosotros Tengamos La posibilidad De conocerlo Estos escritos Nacen Después de muchos años De maduración De reflexión E interiorización De su experiencia Iniciada Con el Cristo En Damasco Este fue el momento Principal Pablo tuvo su momento Con Cristo Y desde allí Cambió Prácticamente Su pensar Y se dio cuenta De la necesidad Que el mundo Tenía de conocer A Cristo Entonces El hecho Como lo vieron En las lecciones Pasadas Ojalá le hayan podido Prestar atención Y si no Yo los invito A que puedan Repasar La conversión De Pablo El encuentro O el encuentro De Cristo Con Pablo Luego de Pablo Toma De ese fruto De maduración Y de reflexión Y de interiorización Él va a tomar Contacto Con las comunidades Que no conocían A Jesucristo Lo que Llamamos Los gentiles Es decir La gente El pueblo Los que no eran Miembros del pueblo De Israel Esto le sirve De base Y al mismo tiempo De experiencia Para conocer La modalidad En que debía Comunicar el mensaje De manera especial En referente Al anuncio Del Cristo Muerto Y resucitado Y esto lo va a hacer En toda la experiencia De las comunidades Y este es un secreto De Pablo Como escritor Son las comunidades Las que le enseñan A Pablo A escribir ¿Por qué? Porque aunque él Tenga una excelente pluma Pablo No va a escribir Al Por decirlo así Al conocimiento Porque estaba La cultura griega Pablo va a escribir Al corazón Por eso Él conoce Las comunidades Se relaciona Con ellas Y son las comunidades Él va aprendiendo De las comunidades Cómo escribir Cómo escribir Del contacto Con las personas Pablo es Es un hombre De relaciones Humanas Y sobre todo De amistades Profundas Nosotros conocemos En Pablo Amigos Que le acompañan Y de todas las clases Que lo reciben Que le guían Que lo cuidan Entonces Pablo Podemos decir Que es un Pablo De relaciones Pero también Es un Pablo De amistad Entonces El hecho De que tenga Contacto Con las comunidades En él Forma Una experiencia Pastoral Para reflexionar Y asentar Las bases Y comunicar Las consecuencias De la fe Estas consecuencias Se ven de manera Directa En la vida De los creyentes ¿Por qué? Porque Pablo Se centra En que las personas Y las comunidades Que él iba fundando E incluso Las que ya se habían fundado En nombre de Cristo Pablo asienta Con sus cartas Una fe Cristológica Y una fe Eclesiológica En el cambio Que le ocasiona Este cambio Con esto Pablo ocasiona Un cambio Frente a las reflexiones De los judíos Y de las demás culturas Entonces La centralidad En Cristo Y en la iglesia Es una cosa Que les va a costar A los judíos Entenderlo Pablo logra Ese cambio En las comunidades Y por eso Tal vez Que lo sacan De tantas comunidades En efecto Un aspecto Que tenemos Que valorar En Pablo Es que sus cartas Comienzan A publicarse Como lo dije antes Antes de la realización De los evangelios Pues mientras Pablo Ya había visitado Las comunidades Y estaba en comunicación Escritas con ellos Los evangelios Apenas Comienzan A elaborarse Con la tradición Oral Es decir La gente Comienza a comentar Todo lo que había sucedido En torno a Jesús Uno de los pasajes Que nos recuerda A nosotros Es el pasaje De Maús Donde van Donde van A comunicar Al mismo Jesús Cuál es la experiencia Este pasaje De Lucas Pero lo Lo rico Del cuerpo Paulino De las cartas De Pablo Es que son Antes De los evangelios Es decir Que Pablo No perdió Tiempo Pablo Se aceleró Se apasionó Por Cristo Pablo Se dejó Llevar por Cristo E inmediatamente Decidió Que hay que Comunicarlo Hay que anunciarlo Hay que decir A la humanidad Todo lo que es capaz De ser Cristo Con una persona Pues yo creo Que Cristo Elegió Un buen Apóstol Alguien dinámico Alguien que no hay Que mandarlo A hacer las cosas Sino al contrario Que toma Su programación Entonces Pablo Con sus escritos Hace Un intercambio Dinámico Y profundo Entre aquello Que representaba La tradición De la sagrada Escritura Hebraica Y el judaísmo Con las primeras Confesiones Y fórmulas De fe Entonces Pablo Que va a hacer En resumen Con sus escritos Pablo Va a hacer Porque Pablo Va a Abarca muchísimo Porque está En el medio De su Pensamiento Él tiene que Encontrarse Con personas De otras culturas De manera especial Con los griegos Pero también Tiene que enfrentarse O dar respuesta Al mundo judío Y también Él va a tener Relación Con el mundo Romano Entonces El cuerpo Paulino Va a marcar Un impacto Importante Ante el mundo Romano Un impacto Ante el mundo Griego Y un impacto Ante el mundo Judío Así que Pablo Es un apóstol Que se apasiona Por el mundo Por el universo Por conocer A Cristo Que no le quede Ningún espacio Por que Ningún espacio En la tierra Quede sin anunciar El nombre De Jesucristo Y esta es una experiencia Que creo que todos Tendríamos que Aprenderla De corazón Y de misión Que si hablamos Hablamos de Cristo Y si lo proclamamos Proclamos el nombre De Jesucristo Entonces ¿Qué cambia Pablo En el mundo romano? Pablo cambia De manera sustancial Esa ideología Imperial Y del culto Que tenían Ellos A todo Porque el mundo romano Es politeísta Entonces Pablo Con sus escritos Propone Un monoteísmo El único Dios El Dios De Jesucristo Es el que tenemos Que adorar Eso hace un cambio Profundo En el mundo romano Entonces con eso Coloca a Cristo Como triunfador Sobre el mal Y de manera especial Sobre el mundo ¿Qué va a hacer Pablo Con el mundo griego? El mundo griego Ciertamente es el mundo Sofista El mundo del pensamiento El mundo El mundo que Que estaba impregnado Por toda la conquista De Alejandro Magno Y toda la filosofía Que se impone Con un pensamiento Racionalista Sobre todo Y Pablo Rompe este pensamiento Sobre todo Cuando lo vemos En el libro Los Hechos de los Apóstoles Cuando Pablo habla Del Dios desconocido Pero parece curioso Que lo que más les impactó A los griegos Cuando escucharon a Pablo No fue tanto La expresión Del Dios desconocido Sino el impacto De que hay un Cristo Que murió Pero de manera especial Lo que no nunca pudieron entender Es que resucitó Por eso Pablo Va a romper El pensamiento filosófico De la dualidad Que se estaba imponiendo Frente a una unidad Que se forma en Cristo Y en el mundo judío Pablo responde Siempre a un estricto pensamiento En el pueblo elegido De Dios Entonces el mundo judío Va a aprender A abrir Una experiencia Que pasan Del templo A la persona Recordemos bien Que el mundo judío El templo Es el lugar Por excelexia Donde Dios Se encuentra Entonces Pablo Con sus escritos Va a hacer entender Que el evangelio Y la persona De Cristo Está donde se proclame No va a importar Tanto el templo Va a interesar El corazón De la humanidad Por eso El templo Que era una imagen De lo que podía llamarse Religión Fe y cultura Pasa ahora Al corazón De la humanidad Y Pablo Llega A ese encuentro Con Cristo Y da el salto Que el pueblo hebreo Creo que Nunca lo esperaba Y es la superación O la plenitud De la Torah En el evangelio De Jesucristo Entonces Estas respuestas O estas tres culturas Con las que Pablo Ha tenido que convivir Venían determinadas Por el conocimiento Hasta ahora Del antiguo testamento Pero de esta manera Con Cristo Con las cartas de Pablo Empieza una nueva experiencia Y de hecho Nosotros los podemos Recalcar O lo podemos encontrar En el evangelio De Lucas Y de manera especial En el libro De los hechos De los apóstoles Es ahí donde Pablo Va a encontrarse Con las culturas El movimiento De modo que Entender a Pablo Tendríamos que entender Bien a Lucas No podemos entrar En el cuerpo paulino Si antes No hacemos Un recorrido Del mundo De los hechos De los apóstoles En efecto Hechos de los apóstoles Estaba dedicado A hablar de Pedro Y de la extensión De la extensión De la iglesia Y es curioso Que después del capítulo 8 Hasta el final Se dedica a la figura De Pablo Entonces Si en Pablo Encontramos 14 cartas Que habla Que él Se impone O son De su autoría Y que forman Y que están compuestas En el cuerpo paulino En el Nuevo Testamento Podríamos hablar También de una Gran introducción De Pablo Que es el libro De los hechos De los apóstoles Entonces ¿Qué es el cuerpo paulino? El cuerpo paulino Es el Pablo escritor Y que lo encontramos En esas 14 cartas Con una gran introducción Que la tenemos En el libro De los hechos De los apóstoles Bien Hasta ahora Estamos llegando Ya al final Les recordamos Del De los Si hay interrogantes Y del material También que se deja En la página web www Diosicidesancristobal Punto Online Y de cualquier mensaje En Enviarlo Al Correo Electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto Com Bien Nos veremos Una nueva oportunidad En esta introducción Al cuerpo paulino Y estaremos pendientes De en la próxima lección Encontrarnos Cómo Cómo fue el proceso Para que las cartas Llegasen A denominarse Cuerpo paulino Curso Introducción A los escritos De San Pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesidesancristobal Punto Online Para más información Escríbanos Al correo Electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto Con Couto Cuatro Cómo Gracias.